De esta manera, en riguroso directo, la joven artista local Carmen Sabater ha inmortalizado en el valenciano Mercado San Valero su obra en su justa medida. Un graffiti que ganó en la categoría Arte Urbano del certamen Un Dedo de Espuma a Dos Dedos de Frente, promovido por cerveceros de España. La campaña Un Dedo de Espuma a Dos Dedos de Frente es una campaña de concienciación, una campaña por y para los jóvenes, con el objetivo principal de concienciarles de mantener las pautas de consumo moderadas de la cerveza. La joven grafitera tuvo doble premio, uno metálico de 2.000 euros y otro el que se ha hecho realidad al recrear su obra en uno de los muros del primer mercado gourmet de Valencia. Y agradecer tanto a cerveceros de España como al Mercado de San Valero por la oportunidad de poder pintarlo aquí, que no es cualquier sitio, que es un referente en la ciudad de Valencia, tanto gastronómico como de ocio y cultura, y pues muy agradecida. Con este concurso dirigido a jóvenes creadores, cerveceros de España tiene como objetivo concienciar a la sociedad a través del arte de un consumo moderado y responsable de cerveza. De esta manera, con este certamen creativo, con la cultura, te acercas a los jóvenes con su propio lenguaje y además está creado por ellos mismos. Es una campaña por y para los jóvenes. La campaña también ha contado con el apoyo de la Confederación de Consumidores y Usuarios. Al final lo que se trata es no de poner cosas rojas para evitar el consumo de, sino saber cuándo lo tenemos que consumir y de qué cantidad. Y al final la moderación es el concepto que a mí más me gusta en este caso. Vídeo, imagen, microrelato o arte urbano. Cualquier medio es bueno para concienciar del consumo de alcohol, siempre con dos dedos de frente.